Yendo a los contenidos del taller, ¿qué vamos a ver en el taller? Primero, la modalidad taller es diferente a otras modalidades porque requiere un trabajo conjunto entre el docente y el estudiante para producir los conocimientos, o sea que va a haber mucho trabajo de parte de ustedes tanto grupal como individual. Dentro de los contenidos que más vamos a caracterizar la problemática ambiental, conceptualizar la gestión ambiental, ¿cuál es el campo disciplinar en donde nosotros vamos a desarrollarnos o que desarrollamos qué hacen los gestores ambientales? Otro de los temas que vamos a ver bastante es los sistemas de gestión ambiental, es decir, los análisis ambientales de los procesos productivos. Y vamos a conocer herramientas que hoy tiene nuestra disciplina, formas, modelos de solución a los problemas ambientales como la economía de la funcionalidad, la ecología industrial, la agroecología, modelos de gestión de áreas protegidas y la caracterización de los conflictos ambientales, donde es muy importante y es constitutivo la participación pública y forma de resolución de estos conflictos ambientales. Siempre desde una perspectiva crítica, de juicio crítico de la realidad, que nos ayude a reflexionar sobre esta problemática que atraviesa todas las áreas del conocimiento. Lo que también atraviesa todo el taller es la manera que vamos a construir nuestro proyecto de informe técnico. Vamos a estar permanentemente trabajando la estructura de ese informe técnico y comparar también otras formas de literatura que no es la literatura científica. Vamos a trabajar otras formas de escritura para aprender a este lenguaje científico, cómo se redacta, tiene sus criterios, no es como todas formas de literatura, por así decirlo. El objetivo es que ustedes lleguen al final de la cursada y puedan presentar su proyecto de trabajo integrador final. ¡Gracias!